Santiago Uribe Vélez fue absuelto de todos los cargos por supuesta participación en la creación de los 12 apóstoles. Fue absuelto de sus cargos por su presunta participación en la conformación del grupo paramilitar los 12 apóstoles. Hoy miércoles 13 de noviembre, casi cuatro años después de haber concluido el juicio, se conoció la sentencia en el caso que se sigue contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue absuelto de sus cargos por su presunta participación en la conformación del grupo paramilitar los 12 apóstoles. Este grupo operó en varios municipios de Antioquia durante la década de 1990, especialmente en Yarumago. El informe fue presentado en una audiencia pública los días 17 de noviembre, donde se discutieron las implicaciones de estas acusaciones. El documento de GRAI presentado por su director Juan Felipe Arboleda se basó en múltiples puentes, incluyendo expedientes de la Fiscalía, sentencias judiciales, informes de víctimas y estudios del Centro Nacional de Memoria Histórica. Según el informe, Santiago Uribe desempeñó un papel crucial como comandante y planificador de las actividades delictivas del grupo paramilitar. Además, se menciona que las operaciones se organizaban en la Hacienda La Carolina, propiedad de Uribe y en una pinca de Francisco Javier Piedadita Sánchez. En la Hacienda La Carolina, el comandante del Distrito de la Policía junto a Santiago Uribe Vélez y el párroco Gonzalo Palacios conceptaban las operaciones y determinaban los blancos, dijo Juan Felipe Arboleda. El abogado de Santiago Uribe, Jaime Granados, cuestionó la creibilidad del informe, argumentando que los testimonios presentados son controversiales. Sin embargo, el informe de la JET detalla que el grupo paramilitar fue responsable de imponer un orden social en los municipios del norte de Antioquia, justificando sus acciones bajo la lucha contra la insurgencia. Según la investigación, las actividades de los dos apóstoles resultaron 181 víctimas en Yarumal, 134 en Valdivia y 89 en Santa Rosa de Oso. El reporte entregado por la JET también destacó la participación del párroco de Yarumal Gonzalo Palacios como coordinador de inteligencia del grupo. Según el GRAY, las operaciones del grupo eran discutidas y planificadas en reuniones en la Hacienda La Carolina, donde se determinaban los objetivos a atacar. Esta estructura paramilitar, que inicialmente se denominó Autodefensa del Norte Lechero, fue financiada por la Asociación de Comerciantes de Yarumal y desmantilada seis años después de su creación. El caso de Santiago Uribe fue objeto de un eterno juicio que culminó hace más de tres años y hoy finalmente el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia emitió su sentencia.